Música 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 Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Me doy mi voluntad Seguirá tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo Eres tuve Mi momento El amor La alegría De vivir Bendito Jesús Eres mi fuerte El amor Eres aire El sol El latino En tu corazón Bendito Jesús Bendito el amor De mi Señor Bendito el amor Bendito el amor Dice nuestra tarde Bendito el amor Bendito el amor Precioso Jesús Mi deseo Eres tu Mi momento Amén.